Hermanas y hermanos del mundo, hermanas y hermanos colombianos, yo soy John Jairo Velázquez Pazes, conocido como Popeye, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Soy activista político y soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Caluroso y respetuoso saludo. Como memoria histórica del cartel de Medellín, estoy en la obligación, porque en este momento hay un hecho histórico en la República de Colombia. El comunismo está avanzando con su nube negra llena de truenos y relámpagos sobre la República de Colombia. Está avanzando en la cabeza de Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro? Es un miembro muy importante del movimiento guerrillero M19 de Abril. Es un grupo guerrillero fundado el 19 de abril de 1970. Son narcotraficantes, asesinos, como lo era Pablo Emilio Escobar Gaviria y como lo era yo, el cartel de Medellín. Aquí está el M19 y aquí está el cartel de Medellín. Por el M19 está Gustavo Petro. Por el cartel de Medellín estoy yo. ¿Qué es lo que usted tiene para decirle al país? Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de dirección nacional. Exactamente los compañeros Jaime Bermeo Cruz, comandante de milicias de la región del centro, es miembro de la Comisión de Diálogo Nacional en el distrito. El compañero Fernando Erazo, comandante de la Operación Carina, de su esposa Berta Erazo y del compañero Benjamín Muñoz, desaparecidos el domingo de la semana pasada. Los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando en la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. Me emocionas, la sola idea. Petro. Gustavo Petro, ex miembro del desaparecido movimiento guerrillero M19. Fidel Castro ayudó al M19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. Incluso hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M19. Se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Expropiese. Planta de electrosoldado Valencia, expropiese. 15 centros de reciclada y chatarra, expropiese. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino. Voy a poner aquí, expropiese. Yo no nací en una generación que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Estamos como... Peor. Algún día, yo siempre he dicho algún día, en Colombia aparecerá un huevo hecha de frío. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Colombia es un huevo hecha de frío.